Cómo hacer crecer más rápido el maíz. Es algo que tal vez todos en algún momento nos preguntamos. Y hoy voy a darte 6 consejos para poder lograr este objetivo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos en el campo para descubrir algunos consejos sobre cómo hacer crecer el maíz más rápido. Si eres un entusiasta del cultivo o simplemente estás interesado en aprender algo nuevo, este video es para ti y te invito a quedarte hasta el final porque estos consejos son de mucha importancia que corroboran en un buen desarrollo para el cultivo de maíz. Primer consejo, preparación del suelo. Esto dependiendo de la zona, como siempre digo. Lo primero que necesitas hacer para asegurar un crecimiento rápido y saludable del maíz es preparar el suelo adecuadamente. El maíz prospera en suelos bien drenados y ricos en nutrientes. Asegúrate de arar la tierra a una profundidad adecuada para promover un buen desarrollo de las raíces y eliminar cualquier maleza que podría competir por nutrientes. Y un detalle muy importante en preparación de suelo. Cuando decimos o hablamos de preparación del suelo, no necesariamente nos estamos refiriendo a arar el suelo. Hay muchas zonas o suelos en los cuales se practican la agricultura regenerativa o en otros casos la siembra directa. En estos suelos son muchos, muchos de estos suelos son característicos en los cuales no requieren el arado del suelo. Hay que tomar muy en cuenta ese detalle, porque después de un cultivo X posiblemente el suelo donde vayas a sembrar no requiera el labrado del suelo. Segundo consejo, la elección de las semillas es crucial. Opta por variedades de maíz conocidas por su rápido crecimiento y alta productividad. Algunas variedades y vidas están diseñadas específicamente para crecer más rápido en condiciones óptimas. No cometas el error de ir a la rápida en el momento de la selección de semillas, porque de esto de la correcta selección de la semilla o elección va a depender el futuro de esa producción. Consejo número 3, el cual considero de los más importantes, la fertilización. No escatines en fertilización, asegúrate de proporcionar a tus plantas los nutrientes necesarios para un crecimiento vigoroso. Un fertilizante equilibrado que tenga nitrógeno, fósforo y potasio básicamente. Este será beneficioso para el desarrollo saludable del maíz. Cuarto consejo, riego adecuado. El maíz necesita una cantidad adecuada de agua para crecer rápidamente. Un sistema de riego por goteo es una excelente manera de asegurarte de que tus plantas reciban la cantidad justa de agua sin desperdiciar recursos. Sin embargo, para los que practicamos en muchas zonas, la agricultura acecano, sin la utilización de riego artificial, tenemos que controlar muy bien la densidad poblacional, es decir, la cantidad de plantas por metro cuadrado. Ya que finalmente son estas las que toman el agua del suelo y las que finalmente deciden cuánta agua se necesita para un área determinada. Quinto consejo, control de malezas y plagas. Este es un punto también el cual considero de los más importantes. No olvides controlar las malezas y plagas, pues estos pueden competir con tu planta por los nutrientes y causar daños significativos. Si no se controlan adecuadamente, utiliza métodos orgánicos o químicos según sea necesario. Pero recuerda, siempre seguir las instrucciones de seguridad, esto en el caso de la utilización de químicos. Y si usas algunos métodos orgánicos para el control de plagas en el cultivo de maíz, pues quiero comentarte que en estos últimos videos que he compartido en este canal, te muestro y te comparto cómo estamos utilizando algunos productos orgánicos alternativos para el control de plagas en maíz, más específicamente del gusano cobollero y del fusarium, que es una enfermedad que nos ataca muchísimo en la zona y que causa muchas pérdidas. Y más adelante te voy a estar mostrando en campo cómo está siendo el resultado de la utilización de estos productos. Antes de continuar con el último consejo, quiero hacerte una mención muy, mucho, muy importante. Si tú eres un aficionado o simplemente te interesa la producción orgánica, ya sea de maíz, elotero o algún otro producto de manera orgánica, si ese es el caso, voy a dejarte aquí abajo en la descripción de este video el enlace para que puedas inscribirte a nuestro programa de producción orgánica, en donde vas a aprender todo sobre la producción orgánica, desde la producción de tus propios insumos, hasta la aplicación de los mismos en cualquier cultivo que desees desarrollar. Sin más, continuemos con el último consejo y es seguimiento y cuidado continuo. Por último, pero no menos importante, asegúrate de seguir supervisando el crecimiento de tus plantas y proporcionarles el cuidado continuo que necesitan. Observa cualquier signo de enfermedad o estrés y toma medidas rápidas para abordarlos. Y ahí lo tienes, algunos consejos simples pero efectivos para hacer crecer el maíz más rápidamente. Recuerda, la paciencia y la atención son claves para obtener una cosecha abundante y exitosa. Gracias por acompañarnos en este viaje de cultivo. No olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido relacionado. Nos vemos en el próximo video.